Hey Youtube, bueno hoy les traigo una página para crear fondos de pantalla para League of Legends Bueno, no para League of Legends, sobre League of Legends Y es esta que está aquí, se llama Wallpaper Editor La página va a estar en la descripción del video Y bueno, lo que tenemos que hacer aquí es seleccionar cuántas imágenes queremos que salgan en nuestro fondo de pantalla Por ejemplo, aquí hay 5 y aquí hay 4 También podemos agregar texto si queremos aquí arriba Podemos modificar la altura que queramos, yo lo voy a dejar en medio Le voy a elegir 4 Y aquí, en este cuadro elegimos si queremos que tenga reflexión abajo o no Yo le voy a dejar que sí Ya que estemos aquí y ya hayan elegido los espacios que quieren Vamos a ir a Champions Selection Yo voy a buscar Aquí tienen que poner el nombre del campeón que quieren Yo voy a poner a A Rumble Y como ven aquí salen los skins de Rumble Yo voy a elegir Este Y ya cuando lo elijan van a mover la imagen así Y ya seleccionan en donde quiere que quede Ya que seleccionen en donde quieren Simplemente le dan Añadir aquí Y después aquí ya se va a elegir otra Aquí podemos poner otro campeón Por ejemplo voy a poner aquí Esta voy a elegir Esta voy a elegir Simplemente ahora la ajustamos y la añadimos Ahora seleccionamos aquí Y vamos a elegir otra La de Rumble que teníamos Esta Ahí Y ahora seleccionamos la última Y Vamos a buscar A Fizz Ahí está Y listo Ahora vamos a finalizar el wallpaper Y le vamos a dar acá Y como ven aquí ya está el wallpaper Y aquí le vamos a dar Le podemos copiar Le podemos dar Open Y aquí ya va a estar para que lo descarguen a su computadora Ya lo voy a guardar en el escritorio Y aquí que se guardó Lo voy a poner Y listo Bueno ya como vieron Es una manera muy fácil De crear un fondo de pantalla De League of Legends Con sus champions favoritos Espero les haya gustado el video Y nos vemos en un próximo video Bye Chau Chau